Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Fernando Balsa y me dedico a la producción audiovisual. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene el montaje dentro de las artes audiovisuales. Cuando nosotros percibimos una determinada imagen, sea fija o en movimiento, podemos distinguir formas, figuras, colores, personas, lugares, pero además de esa primera percepción, nosotros hacemos un análisis de esa imagen en cuanto a los significados que esa imagen despierta en nosotros. A eso es a lo que se llama análisis connotativo y que tiene que ver con nuestros valores, con nuestra educación, con la cultura en la que estamos inmersos, con nuestro entorno. O sea que es una idea subjetiva sobre esa imagen y cada persona va a hacer una interpretación diferente. Ahora bien, en el lenguaje audiovisual, además de esa interpretación connotativa que todos hacemos, existe un segundo nivel de interpretación y que tiene que ver con el montaje. El montaje es la juxtaposición o unión de una serie de imágenes a lo largo del tiempo. Esa juxtaposición puede cambiar y puede hacernos pensar o interpretar diferentes ideas aunque esté utilizando imágenes similares. Vamos a ver esto con un ejemplo. En este ejemplo vamos a utilizar un primer plano de un personaje que lo vamos a combinar con una imagen de una flor. Volvemos al primer plano de nuestro personaje y vemos que sonríe. Seguramente vamos a interpretar en esta secuencia que estamos frente a un personaje que estamos frente a un personaje sensible o romántico. Ahora vamos a hacer un pequeño experimento. Volvemos a ver a nuestro personaje que mira. Ahora, en lugar de una flor, ponemos la imagen de un arma. Volvemos al primer plano de nuestro personaje y vemos que sonríe. Seguramente, como audiencia, vamos a interpretar que ahora nuestro personaje ya no es más alguien sensible o romántico sino que estamos frente a alguien violento. En este caso vemos como las dos imágenes, la primera y la tercera imagen, se mantienen igual, son exactamente las mismas, pero cambiamos la imagen del medio, le cambiamos el contexto. Y entonces lo que logramos es orientar orientar la interpretación de nuestro público y cambiar su opinión sobre el personaje. Espero que les haya resultado útil la explicación y nos vemos en el próximo encuentro.